hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jsi ecosistema hoy día vamos a hablar sobre las baterías de placas tubulares una pregunta que me hizo uno de los suscriptores que dice que son las baterías que mejor funcionan y es verdad es verdad ahora le voy a explicar cuál es la diferencia entre una batería clásica y una batería de placas tubulares en realidad las baterías de placas tubulares son pesadas y son de ciclo profundo tienen muchos amperes y mucha durabilidad debido a su construcción vamos a hacer un pequeño cepazo esta es una rejilla que yo le había hablado la otra la otra clase iba a decir bueno no son clases la otra información que le di en otro vídeo que esta rejilla es de plomo y está empastada con óxido de plomo esta es una rejilla que se puede usar para la placa positiva o negativa hay dos clases de placas tubulares usan una rejilla como ésta pero larga es una placa larga incluso más larga que ésta y se pone la placa positiva larga como ésta un separador en el medio supongamos que este sea el separador y la placa negativa arriba luego se envuelve voy a hacer una especie de rollo supongamos que esta es la placa negativa y de este lado le ponemos la placa positiva yo en realidad no la tengo en este momento porque es una placa especial larga exactamente igual que la que vieron ustedes la rejilla es larga y está empastada en todo el largo que hacen la enroscan de esta forma ahora yo se las voy a mostrar bien me voy a parar porque la van enroscando de esta forma para formar la batería el vaso va formando así y lo que va logrando es que una placa larga que esté envuelta en una especie de del solio con el separador como si fuera un condensador pero en realidad está hecha con dos placas una positiva y una negativa y de acá adentro sale un contacto positivo y un contacto negativo bien parejito y hacen un tubo como esto que puede llegar a parecerse a un rollo de estos a un rollo de papel de cocina parecido pero con la diferencia que esto es un círculo formado por la placa envuelta volvemos al principio siempre vuelvo esta es la rejilla de una placa común se hace más larga se hacen las dos placas y luego como el plomo es blando se van doblando la ventaja que tiene se hace con plomo bien puro de esta forma van haciendo un una especie de rollo como esto y obtienen muchas superficies y a su vez la facilidad de que no se desgrane porque queda metida entre medio porque el problema yo le expliqué el óxido de plomo es por es como un polvo y no se puede sostener en la placa si se consume estas rejillas que es el alma el plomo se cae y el óxido de plomo se cae y deja de funcionar la batería estas rejillas en las baterías de tubulares son de plomo de muy buena calidad bien puro el polvo porque es muy blando y se puede sin contaminación y dura mucho más y se puede enroscar bueno este sistema de batería no son solamente las tubulares este es el que se ve normalmente cuando hay seis tubos en una batería de automóvil que dicen muy buena calidad 800 amperes de pico porque porque tienen mucha densidad de carga instantánea y mucho contacto entre sí entre la placa positiva y negativa básicamente es igual igual que todas como hemos dicho la diferencia está en la forma que se hace la placa se hace como si fuera un condensador enroscado con la diferencia que tanto la positiva o la negativa están hechos igual que una placa común de una batería clásica acá yo le voy a mostrar una batería clásica es como un peine y tiene varias placas ahí la pueden ver son varias placas soldadas en paralelo de esta forma metiendo las otras placas positivas entre medio con un separador hacemos la batería común en el caso de la tubular esta misma placa es larga y se enrosca bueno esa es una forma de una batería tubular cada tubo tiene 2,5 volt entonces 6 tubos dan los 12 12 volt 13,8 queda una batería clásica el ácido es embebido adentro es parecido a las agm con ácido embebido y enroscado es una batería que funciona muy bien tiene su peso y no se desgrana porque al estar compacta dentro del sistema en el rollo hace que no se se desgrana pero en realidad cuando hablamos de batería tubular no son esta mucha gente confunde esta batería tubular con lo realmente tubular en la casa en el caso de los auto elevadores o los vehículos de tracción a se hacen tubo esto es un cañito pero se hace un tubo como éste donde el alma el alma o sea el centro es una barrita de plomo puro y el contorno está como recubierto como si fuera una vela donde el centro es de plomo donde va la mecha es de plomo y el exterior en vez de ser cera es el óxido de plomo la positiva se hace así la negativa generalmente aunque sea tubular se hacen placas planas porque es la que menos sufre esta es la que se desgrana se ponen varios tubos de esta forma y se conectan acá arriba todas juntas y forman una batería ahora esto que ustedes están viendo acá se une con un separador que es como un filtro yo estoy haciendo todo con elementos caseros para que ustedes lo entiendan no tengo una placa tubular para que ustedes la vean pero le estoy dando básicamente cómo funciona supongamos que esta es una tela una tela plástica esto que está acá es una tela plástica que va a ser de separador la placa tubular está hecha así como le dije y con una máquina de coser cosen los tubos intermedios voy a ir al pizarrón como siempre vamos a hacer una placa positiva tubular en realidad es así tiene esta forma vista de arriba tengo justamente una lapicera con el trazo muy fino y acá en el medio va cosida va cosida si usted la ve de frente a la placa parece una tabla de lavar las antiguas tablas de lavar tiene una línea acá una línea acá una línea acá otra línea acá y estos son como bolsitas redondas qué están conteniendo estos tubitos donde el centro es de plomo estos son los centros y todo el recorrido es dióxido de plomo ya le dije es un material como si fuera una tierra que se desgrana entonces al tal con las telas cocidas acá y acá forma una placa plana pero a su vez los elementos son tubulares la negativa es plana como todas más gruesa mucho más gruesa como unos 6 o 7 milímetros y la positiva es tubular sacan del centro todas las conexiones y esa es la conexión positiva y la conexión negativa que sería la placa que va enfrente ya queda aislada porque este esta tela que está acá cocida es una tela plástica porosa hace de aislante y a su vez le da fácil permeabilidad acá viene la placa recta la otra la negativa que generalmente se hace como todas pero más gruesas porque es la placa que cuando se está cargando se transforma en plomo poroso y el plomo no se desgrana en cambio la otra se transforma en peroxido de plomo y se desgrana entonces la estructura en este caso está en el centro voy a dibujar una sola barrita para que entendamos cómo es la batería tubular la voy a hacer bien grande supongamos que este es un cilindro que son estos cilindros que están acá cocidos en la tela visto de arriba de frente son así conocido en el medio acá con una máquina de coser bueno el centro es plomo una barrita de plomo como si fuera una pila de las comunes que en vez de carbón es plomo esto y tiene unas pequeñas estrías así pinches para que el material de óxido esté adherido y en buen contacto porque en definitiva el plomo lo que hace es la conducción de la electricidad en la reacción química se produce en el dióxido de plomo y en el plomo de la otra placa está a medida que se va profundizando la carga llega a la ala al sostenimiento que es éste y se lo come en este caso no se lo va a poder comer porque está en el centro de la superficie de un cilindro para que llegue la carga por más profunda que sea a comerse la estructura de la conexión positiva lleva mucho tiempo por eso son de mucha duración son pesadas porque están hechas en cilindros y tiene mucho material de dióxido de plomo alrededor y como la tela que está enfrente la ha cosido como bastones produce la sujeción del material este tipo de batería se ha usado mucho durante muchos años en lo que es los elevadores los autos donde el consumo de energía desde el sistema profundo en una palabra que hemos hecho hemos explicado las baterías de plomo ácido está también es de plomo ácido la de gel ya le expliqué que es ácido es ácido tipo gel edificado y la de agm es absorbido es el el anavidio absorbido el separador en este caso el separador es poroso una tela resistente a la corrosión al ácido que puede ser nylon el ácido no lo ataca y los distintos tubos que están hechos con una barrita interior de plomo esto es aluminio pero supongamos que está el plomo acá el rededor está lleno de el material activo que es el óxido de plomo y después van unidas y a su vez cocida con la tela si usted ve esta tela es muy parecido a eso como si tuviera bastones pero cada bastón es un tubito sostenido por la costura el separador es un separador plástico que no lo ataca el ácido usted ha visto que un bidón con ácido puede ser de plástico no le pasa nada y se mantiene compacto la descarga o la carga se introduce dentro del material activo pero no llega nunca a la conexión a la parte sólida que es la conexión del circuito que sería el alma de la batería bueno se le llaman placas tubulares mucho confunden la plata la placa tubulares con el primer ejemplo que yo dije también se es tubular porque en definitiva es un tubo pero la placa tubular es plana formada por muchos tubitos puesto con un separador cocido y a su vez la negativa generalmente es plana ya le dije por qué porque la negativa en la reacción se transforma en plomo poroso y el plomo es rígido y no se va a caer en el caso de la positiva mientras más la cargamos se va a transformar en dióxido de plomo que no es rígido y se desgrana y se va al fondo y si las de descarga profunda tiene que ser grueso el material para que no llegue a la estructura interna de las rejillas que en este caso es esta pero en el otro caso es un alma que es como un pinito de como un pinito de navidad tiene estrías para todos lados para que el material quede trabado y a su vez el alma es de plomo puro en definitiva son baterías de muy larga duración hasta 10 años pueden durar son pesadísimas pero en el caso de un auto elevador donde necesita el peso para contrapesar la altura para contrapesar el elevador mismo el guinche para que no se vuelque le ponen baterías pesadas en el caso de un submarino también son tubulares porque también necesitan peso para que incluso se hundan en el caso del auto elevador y en el caso del submarino es muy importante el peso no tienen problemas pero el caso de un autito eléctrico de un auto nuevo eléctrico de un tesla por ejemplo estas baterías de ciclo profundo dejaron de servir por el peso que tiene se están usando ahora baterías de litio con otras con otras densidades donde la cantidad de de peso por vatios de potencia es mucho menor que las antiguas baterías amigos todo esto se lo expliqué porque me preguntaron que qué pasa con las baterías tubulares bueno si hablamos de tubulares hay dos formas la del cilindro que le mostré primero que es como un rollo enroscado como el papel este de cocina que tengo o en tubito separado generalmente las baterías grandes no son un rollo solamente las de automóvil vienen con un rollo y tiene mucha superficie entre las dos placas por lo tanto hay muchos amperes amigos espero que le haya gustado el vídeo hasta la próxima y sigamos chao